El Megevento del Año Por el segundo aniversario de la promotora KJ Este domingo 19 Celebrando el Día de Papá Desde las 12 del mediodía Presenta El Mano a Mano de la Temporada La banda Los pioneros Centro Musical Poma Pata Versus la Arrolladora Bras Perú Y también Son Andino de Guanja Versus Polifónica Magistral de Cerro de Paz El Mano a Mano entre Elio Minaya La Bala y la Marquinita Además Los Internacionales Super Brillantes del Andes Mario Mendoza El Rocotito Cantor Sensacionales del Andes Los Super Conquistadores del Folclor Edgar Cayetá Chica Tormenta Además Con falsas típicas en escena Feria Gastronómica Te esperamos En el local San Lorenzo